Amigos de TUDN Radio, bueno, terminó el partido, Argentina le gana 2 a 0 a México y parece que acaba con la ilusión mundialista del conjunto tricolor Reinaldo Navián. Sí, tres puntos importantes para el conjunto de Argentina que la verdad estaba bastante presionada el conjunto de Scaloni. En un partido, la verdad, Gabo, muy trabado, de mucha imprecisión, muchos errores, entonces prácticamente no hubo llegadas en las porterías, lo poco y nada fue el tiro libre de Vega para México y la que tuvo Argentina fue el gol de Leo Messi, la verdad que tuvo que aparecer la magia del número 10 argentino, que fue la única que tuvo, creo que fue muy bien controlado por el conjunto mexicano y la única que tuvo en el partido la supo aprovechar y marcó la diferencia. Terminó marcando la diferencia, una mala marca de Herrera, recibe la pelota, hace un gran gol abajo para vencer Ochoa y después un gran gol también de Enzo Fernández para poner el partido 2 a 0. Malos cambios de Martino, se va a criticar mucho esa situación y vamos a ver qué pasa. Gracias Rey. No, un gusto y un placer. Gabriel Sainz le da las gracias, siga en tu DN Radio, tu mundial con el hashtag.